La polémica familiar de las últimas semanas en torno al matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón ha venido a salpicar a toda la familia, y Gloria Camila no ha sido la excepción. La joven colaboradora ha tenido que defenderse de los comentarios de la esposa de su padre en televisión, pero también de los constantes ataques que recibe en redes sociales. Hace apenas unos días, Gloria Camila se defendía de los comentarios de Ana María Aldón. «Tengo que ser titular siempre para poder cobrar bien», comentaba a modo de ironía luego de darse por enterada de la entrevista en donde la diseñadora le hacía fuertes señalamientos. Pero, recientemente, un comentario en redes sociales ha hecho que la hija de Rocío Jurado advierta sobre cómo se podría haber afectado su estado anímico ante las constantes críticas. En los últimos días ha visto cómo personas opinan de su vida privada e incluso atacando a su padre, que en estos momentos no pasa un buen momento. Ortega Cano no es buena persona, reza uno de los comentarios que ha recibido Gloria Camila en sus redes sociales. «Gracias a ti y a más personas como tú, igual me da hoy un ataque de ansiedad, o me da por llorar o entro en una depresión de nuevo», escribió Gloria Camila en respuesta a uno de los comentarios que recibe diariamente en la plataforma. Allí advierte sobre que podría caer nuevamente en un episodio de depresión como ya le ha ocurrido antes. En el último tiempo, la hija de José Ortega Cano ha tenido que extremar el cuidado de su salud mental, ya que siempre ha estado expuesta a este tipo de críticas, y desde que se estrenó la serie documental de Rocío Carrasco, los ataques se han multiplicado.